Hasta aquí la encuesta de ENCOL, pero ya al final de esta participación queremos decirles que durante tres años esta sección ha expuesto cerca de 170 veces en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se han hecho más de 800 desmentidos y se han presentado 90 cápsulas de infodemia. Por cierto, ahora pasemos a la colaboración de infodemia sobre las mentiras publicadas en torno al fin del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El fin de sexenio en México ha revivido una tormenta de mentiras mediáticas que pretenden poner en duda la estabilidad económica del país. Continúan los titulares alarmistas y declaraciones catastrofistas repetidas desde el inicio de la administración del presidente López Obrador que pronosticaban una crisis económica que nunca llegó. Uno, el falso desplome del peso. No hay tratado, gana López Obrador con un buen margen. 25, 27, dependiendo del mensaje que mande López Obrador también. Se puede ir ahí hasta 27, podrías 25, 27. Desde que ganó Claudia Sheinbaum a las elecciones, el peso se ha devaluado casi 20%. Y uno que es famoso por dar consejos macroeconómicos, aprovecho para recordarles que nunca es tarde para hacerse la compra de algunos billetes verdes. Hoy el peso cerró a 19.17 por dólar. ¿Alguien podría decir cómo estás, Ciro? Buenas noches. Mejor cotización que hace seis años. También eso podrían decir, pero también podrían decir que se acabó el superpeso. Comentaristas y expertos en medios de comunicación presagiaron, aún antes de que el presidente López Obrador llegara a la presidencia de México, la devaluación abrupta del peso, que provocaría que el dólar llegara a 27 pesos por unidad. Ante cada movimiento del peso a la baja respecto al dólar, estas lanzaban nuevamente sus advertencias sobre trágicas devaluaciones de la moneda nacional, algunas veces apoyados por medios o calificadoras internacionales. Sin embargo, el peso no se devaluó. Incluso en varios momentos del sexenio rompió la barrera de los 17 pesos y es posible que cierre el sexenio con una ligera apreciación. Dos. Falso que la administración de López Obrador aumentó la deuda más que en otros sexenios. El sexenio que está por terminar dejará el aumento de deuda más alto en la historia, en números absolutos, con 6.6 billones de pesos, con lo que heredará a Claudia Sheinbaum unas finanzas públicas en la cuerda floja frente a las calificadoras. El sexenio que termina el 1 de octubre, estamos a 12 días de ello, deja el aumento de deuda más alto en la historia. Nunca en un sexenio habíamos tenido un incremento tan alto en el nivel de la deuda pública. Le tengo aquí, 82, 88, creció de manera muy significativa la deuda. ¿Es incluso superior a ese sexenio? Exactamente. Medios de comunicación, comentaristas y políticos de oposición sostienen, sin pruebas, que el gobierno del presidente López Obrador aumentó la deuda pública más que en otros sexenios. Incluso afirman que esta deuda pública aumentó 64%. Algunos de estos comentaristas utilizan en su análisis engañosamente cifras nominales de la deuda pública, en lugar de usar el porcentaje del PIB equivalente a la deuda. Datos de la Secretaría de Hacienda muestran que la deuda pública en México de 2018 a 2024 aumentó un 4.9% con respecto al Producto Interno Bruto, mientras que en el sexenio de Peña Nieto aumentó 8% y en el de Felipe Calderón un 7.4%. 3. Falso que Banxico inyecte dólares a la economía nacional para evitar el desplome del peso. En redes sociales circuló una publicación que aseguraba que el Banco de México inyecta dólares de las reservas a la economía nacional para evitar el desplome del peso. Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, negó el 12 de septiembre que Banxico inyecte dólares de las reservas a la economía nacional para mantener el tipo de cambio por debajo de los 20 pesos por dólar. El Banco de México registró un nivel histórico de reservas internacionales con un total de 226 mil 465 millones de dólares. Infodemia. Es cuanto, señor presidente. Es un honor estar con Obrador. Muchas gracias.